Oye, ¿cómo te sientes? No es que yo sea un gurú y te diga, así nomás funciona. No, porque él ve cómo funciona su cuerpo y yo platico con él. Igual con Alex, ¿cómo te sientes? ¿Qué sentiste? Y ya vamos mejorando. No se trata de que uno es mago. No, para nada. Cada cuerpo es diferente. Entra la idiosincrasia que comentábamos, personalización del atleta. Entonces, el agua es vida, básicamente está en todo. En cabello, piel, dos terceras partes de nosotros somos agua. Nuestros músculos, un 70% es agua. Por eso lo importante. Ahorita vamos a ver cómo meter el agua al músculo y que no se quede, en la puesta a punto, que no se quede de manera subcutánea, que no se quede arriba el agua. Tenemos que meter al músculo para que se vea redondo el atleta, seco, duro. Y vamos a ver las proporciones de macronutrientes para que entre el agua ahí. Sin macronutrientes, sin micronutrientes, las vitaminas y minerales sobre todo, no va a entrar el agua como debe de ser. Ahora sí, bomba, sodio, potasio. Aquí sí son dos minerales muy importantes. No se deben de quitar como tal. Y sobre todo, yo en la carga, el sistema que manejo, es que subo bastante el sodio y el potasio, porque ahí es donde crea la supercompensación. Lo vamos a ver ahorita. Unos días antes, dos, tres días en la carga, subo carbohidratos, bajamos un poco el agua, pero ya vamos a traer agua, nunca la quitamos, y metemos bastante sodio y potasio. Voy a poner todo detallado por gramo, por peso del atleta, para que vean y lo apliquen, ya sean en ustedes o en clientes, de cierta manera. Y es muy importante la proporción de sodio-potasio. Más o menos, si tú ingieres al día tres gramos de sodio, por lo menos necesitas cuatro de potasio, para mantener ese balance hídrico en el cuerpo y que el agua esté dentro del músculo, para verte mejor. El problema es que con los procesados, la comida de hoy en día, una comida procesada es muy alta en sodio y en potasio es muy bajo. Incluso los vegetales que ahora venden, ya no tienen los nutrientes de antes, sobre todo del potasio, por eso la dieta de muchas personas es alta en sodio y hay una descompensación en potasio. Y hay una retención de agua porque el cuerpo ya no funciona igual, el cuerpo necesita el equilibrio sodio y un poquito más de potasio. Ese equilibrio siempre te va a dar. Por eso manejamos también en minerales, me gusta manejar el magnesio y el potasio en las dietas normales y en la puesta a punto más, lo vamos a detallar. Y aquí es lo que les comento. Ya esta es la célula en sí. Aquí salen, así se maneja, ¿eh? Tres guiones de sodio y a la célula entran dos guiones de potasio. Este es como un equilibrio que el cuerpo debe de mantener. Por eso debemos de mantener la relación sodio-potasio. Aquí se maneja. Es 1.5. Es proporción. No es igual para todos, puede variar, depende de lo que comas y todo, pero es una proporción mantener tu ingesta de potasio un poco más que la de sodio. La de sodio no hay problema comiendo de todo. Bien, ¿no? Básicamente, el sodio siempre lo vas a encontrar en todo. Está en la avena, en arroz. Es más fácil encontrar el sodio. Lo que es el potasio es más difícil porque no todos comen las hojas verdes que deben, la cantidad de aguacate. Entonces, en la dieta debe estar o suplementarse ayuda. Ok, siguiente. Y también el cloro. Recordemos, por ejemplo, en la carga vamos a poner sal, que es cloruro de sodio. Entonces, 5 gramos de cloruro de sodio de sal va a tener aproximadamente 2 gramos de sodio y lo demás va a ser cloro, que le ayuda al sodio a regular, junto con el potasio y todos los minerales, a regular al cuerpo que esté en perfectas condiciones. Ahorita vamos a ver lo de la carga. Cuando meterlo, cuando aplicarlo, todo eso para siempre sentirte bien. Generalmente, los atletas, cuando compiten, por lo menos los míos, el día del evento, se sienten bien. Fuertes, sin tanta sed, nunca los vas a ver devastados. Todos andan bastante bien porque hemos hecho bien las cosas. Tampoco te voy a decir perfecto todo, siempre hay detalles, pero generalmente nos va muy bien por todo esto que hacemos. Siguiente. Y el magnesio. El magnesio ayuda a la producción de testosterona, tanto en hombres como en mujeres. Te ayuda a relajarte. Generalmente, yo siempre lo pongo en volumen, definición y en la puesta a punto también. Alrededor de un gramo. Medio gramo después de entrenar para relajarte. El magnesio es muy importante. Y en la noche, también para dormir mejor. Que tu entorno hormonal esté muy bien. Magnesio, cloruro de magnesio es económico. Andan como 100 pesos, 150 y te dura más del mes. Hay varios, ¿no? Gliconato de magnesio, pero si es magnesio, el cloruro en pastillas es muy bueno. Hay uno en polvo que te rinde mucho, pero está bien malo, muy amargo. El de cápsulas está mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!